Carles Puigdemont ha estado estos días en Londres tratando de explicar ese mensaje, aunque parece que sin demasiado éxito. Con la agenda vacía y un inglés coloquial, así ha viajado esta semana Puigdemont a Londres, como quien dice, con lo opuesto. La propaganda internacional del separatismo catalán traspasa fronteras y llega ya fuera de España. Un empeño del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en hacer su particular gira internacional para explicar el separatismo catalán a todos aquellos que le escuchen, ya que no todos le han abierto las puertas. Una escapadita de tres días junto al consejero de Asuntos Exteriores catalán, Raúl Romeva, a Reino Unido con una agenda corta de citas y presumiblemente mejorable, que comenzó el miércoles y ha concluido hoy viernes. El presidente catalán mantuvo una charla en la cadena SER de Cataluña con el ex primer ministro escocés, Alex Salmond, ya ex, por perder la mayoría absoluta hace pocos días. Ahí ni siquiera intentó chapurrear con su inglés. El know-how que té Escòcia en organitzar acords de referéndum. En una intervención en el Real Instituto de Asuntos Internacionales, el Think Tank, aseguró ayer Puigdemont en Londres que el gobierno autonómico que preside desde hace cuatro meses ya ha empezado a fabricar estructuras de Estado para poder proclamar la independencia en un periodo aproximado de 18 meses. Las preguntas, eso sí, fueron en catalán. El presidente también tenía previsto ser entrevistado ayer por la BBC, pero el encuentro no llegó a materializarse. Fuentes del Departamento de Presidencia explicaron que la cantidad de peticiones de entrevistas a Puigdemont ha sido tan elevada que ha sido imposible cuadrar la agenda, pero sin embargo otros dicen que la cadena británica de noticias pasó completamente del presidente de la Generalitat Catalana. El catalán, sin embargo, sí respondió a las preguntas de la cadena estadounidense CNBC. A las 10 de la mañana de ayer jueves Puigdemont estaba respondiendo a las preguntas de la periodista Julia Chatterley, especialista en política y negocios europeos de la cadena estadounidense, propaganda separatista que Puigdemont piensa seguir llevando por bandera. ¿Cuál será el próximo destino?